Bueno, muy buena noche mis queridos aprendices, me comparten si me están escuchando, por favor me levantan la manito o me lo dicen a que abro a voz si me están escuchando, me levantan la manito por favor, todos atentos, atentos, iniciamos la transmisión, estamos grabando en este momento ya la primera transmisión de bienvenida para la formación, sean todos ustedes bienvenidos, tengo un temita aquí de cámara en este momento, no puedo expandirla para mi caso, pero yo normalmente hago las transmisiones con cámara abierta, pero en este momento pues tengo un temita ahí con el equipo que no me lo permite, pueden bajar la manito, muchísimas gracias a todos, les doy la bienvenida, estoy transmitiendo desde la ciudad de Medellín, voy a ir hablando y ustedes van siendo muy ejecutivos en lo que les voy diciendo para que seamos muy puntuales, por favor tomen papel y lápiz y anotan los siguientes elementos, papel y lápiz o donde vayan a anotar, donde puedan escribir digitalmente donde sea, los siguientes elementos por favor, primero, nombre completo, voy a ir escribiendo aquí en el chat muchachos, los elementos que les estoy diciendo, nombre completo, número de identificación, correo electrónico, el que reposa en la base de datos de Sofía Plus, nombre del curso que está haciendo conmigo, no en el Sena, sino nombre del curso que está haciendo conmigo, el corto del Sena, aquí este curso, ¿cuál es el curso que está haciendo usted? nombre completo del curso que está haciendo conmigo. Estoy escribiendo en mayúsculas para que se den cuenta que es el instructor el que está escribiendo, pero no está bien que se escriba en mayúsculas, solamente para que resalte de que lo que escribo es del instructor, bueno, nombre completo del curso que hace con el instructor Elkin, número de la ficha de ese curso que hace conmigo, ¿cuántos datos vamos ahí? son siete en total, nombre completo, número de identificación, correo electrónico, nombre del curso Sena que hace con el instructor, número de ficha, lugar desde donde se comunica y la edad, ¿listo? Esos datos, por favor, me los envían al número WhatsApp 3114798236, repito, esos datos me los envían en este momento al WhatsApp 3114798236, a ese WhatsApp en este momento, ¿para qué? para tener un canal abierto, porque a nadie, a nadie le voy a escribir por WhatsApp si no se presenta con esos siete datos para hacer el cruce de información y poderlo registrar con tranquilidad para el proceso formativo como una herramienta de apoyo porque tenemos algunas dificultades o experimentando algunas dificultades con la plataforma Sofía y la comunicación debe ser robusta, ¿qué voy diciendo aquí? ¿qué me va llegando? lo vamos ejecutando de una vez, por favor, ok, bien chicos, les doy la bienvenida a los grupos de formación que iniciaron en este curso que arrancó desde Sofía el 16, pero los instructores tenemos unos tiempos para hacer el alistamiento, todos, todos sabemos los que vienen con el Sena ya hace tiempos que vienen molestando porque la migración del Sena se complicó con el nuevo servidor y han habido algunas dificultades, de todas maneras ustedes en este momento tienen mi correo electrónico, algunas personitas ya me han escrito, ¿cierto? y nosotros estamos canalizando algunas dificultades que puedan tener los aprendices o nosotros también. Tenemos algunas fichas que en este momento aparecen con unas configuraciones que no se han terminado de hacer porque hay unos, como les digo, unas dificultades propias de Sofía, pero algunos aprendices ya han logrado subir evidencias, no hay ningún inconveniente. Para cada capítulo yo voy a estar haciendo una transmisión especial para cada una de las fichas que aparecen allá. Las fichas que están en este momento en el proceso de formación conmigo son las siguientes, voy a decirlas. Un momento, por favor. Tenemos administración de recursos humanos. Voy a compartir pantalla para que ustedes vean acá de una vez lo que es lo que tengo en pantalla y que quede en la grabación. Listo. Un momento. ¿Me están escuchando? Control de audio, por favor. Control de audio. Sí, señor. Gracias. Atentos, entonces. Me confirman si están viendo mi correo electrónico que tengo aquí en el computador. Por favor, me confirman. Sí, señor. Listo. Un momento. Un momento aquí también. Cierro aquí una cosita porque puede estar generando... Sí, señor. A ver, aquí ya ven mejor. Ven más amplio acá por la pantalla. ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, señor. Ok. Entonces, este fue el correo que envié en el día de hoy, ¿cierto? Haciendo alusión a los cuatro cursos que estamos trabajando en este momento. Usted sí está aquí en esa transmisión es porque está en uno de esos cuatro cursos. O administración de recursos humanos, con el número de ficha 308-30-55. El de gestión de talento humano, un encuentro con la ética en el contexto laboral e individual. Un curso muy bonito de todos, son muy bonitos. De la parte administrativa y de desarrollo humano. Con ficha 308-30-76. Desarrollo de la inteligencia emocional en lo personal y laboral. Ficha 308-30-69. Desarrollo de la inteligencia emocional en lo personal y laboral. Número de ficha 308-30-77. Estas son las cuatro fichas y usted debe hacer parte de una de estas cuatro fichas que aparecen en el correo. Se les invita, obviamente, a que sean ustedes muy bienvenidos a la formación del SENA con estos cursos que realmente tienen una excelente calidad de formación. Y a su vez, unas recomendaciones que yo las voy a leer acá. Se les invita a tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Todos los aprendices, sin excepción, deben enviar su documento de identificación al correo electrónico que aparece allá. Allá, o sea, del cual les está llegando esta comunicación. Todos, sin excepción alguna. Es decir, el que no lo haya hecho de una vez también, envíe su documento de identificación. Ya varios aprendices me enviaron su documento de identificación en PDF porque necesitamos corroborar la información para que no haya ninguna dificultad, ni en el arranque, ni en el proceso, ni al final. ¿A cuál correo deben enviar el documento en PDF? A este que aparece acá. ¿O es el mismo correo del cual usted recibió la información? Erbs.cena.gmail.com ¿Qué es Erbs? Son las iniciales de mis nombres y apellidos. Elkin Ricardo Moreno Suárez. Las iniciales.cena.gmail.com Allá deben enviar el correo con el documento de identificación completo por ambas caras. Tiene que ser extraído del original, no de una fotocopia. Lo que envíen de una fotocopia se devuelve. Y yo envío un reporte de qué documentos se estoy devolviendo porque no son legibles. Control de audio, por favor. ¿Me están escuchando? ¿Control de audio nuevamente? Sí, señor. Gracias. Gracias. Muy atentos. Las recomendaciones desde que se ven, ustedes acostumbres a ser muy ejecutivos. Es decir, de una vez van haciendo las cosas. Es importante que antes de iniciar cualquier actividad, tenga en cuenta las orientaciones de su instructor. ¿En qué momento las da? Cuando se hacen las transmisiones, yo doy unas orientaciones. Esta es la transmisión inicial de bienvenida, ¿cierto? Donde colocamos las reglas de juego. No es larga. Más o menos dura una horita, ¿cierto? O menos. Y no es complicada. Se colocan las reglas de juego para alistarnos a la transmisión de la actividad número uno, que yo les estaré diciendo oportunamente cuándo se va a hacer. Independientemente de que usted ya haya avanzado entregando actividades, esa transmisión se hace. Todo esto queda grabado y se sube a la plataforma y las grabaciones también les llegan copia al correo electrónico para que ustedes no se pierdan absolutamente nada. Si por alguna razón no pueden estar en las transmisiones aquí a esta hora o en el momento en que se dé, en la mañana o en la tarde, reitero, ustedes deben saber que todo esto queda grabado y ustedes van a tener acceso a las grabaciones para que no tengan ninguna dificultad. Solo debe presentar las evidencias contempladas en el cronograma que a medida que avanzamos las voy activando por cuanto la plataforma es nueva y no queremos que se pierdan. Esta plataforma que estamos trabajando se llama Sayuna, ¿cierto? Es una plataforma nueva de propiedad del Sena, creada por el Sena, con software del Sena, ¿cierto? Que le ha permitido al Sena ahorrar millones de dólares, ¿cierto? Porque antes comprábamos la plataforma, el servicio, como fue Blackboard o Territorium, que era mexicana y Blackboard es de Estados Unidos. Y ese servicio costaba millones, millones de dólares. Entonces, eso le permite al Sena ahorrar presupuesto para invertirlo en otras sedes, en dotación, una cantidad de cosas que son muy interesantes, ¿cierto? Y gracias a Dios se está dando eso, pues, para que tengamos nuestros propios recursos. Eso que implica que hay unos ajustes de software tecnológicos propios, ¿cierto? Porque en este año se comenzó la implementación de estos temas de nuevas plataformas y obviamente se están ajustando estos procesos tecnológicos. Pero, pues, obviamente ya contamos con nuestras propias plataformas que eso es un avance significativo. Bien, ¿en qué momento comparto el cronograma? Cuando vayamos a hacer la transmisión de la actividad número uno, voy a compartir el cronograma de formación para cada uno de los cursos que acabé de presentar. Es decir, estos que aparecen aquí, de Administración de Recursos Humanos, etc. Ustedes solamente van a presentar las actividades que diga el cronograma, únicamente las que diga el cronograma, ¿vale? Repito, vamos a esperar a que se genere la transmisión de la actividad número uno y se publique el cronograma que va a ser muy posiblemente este fin de semana para iniciar las transmisiones la otra semana. ¿Cuál es la estrategia que voy a implementar? ¿Control de audio, muchachos? ¿Me escuchan? Repito, ¿control de audio? Sí, señor. Muchísimas gracias. Sí, señor. Gracias. Ustedes son muy gentiles, me disculpan, pero como no tengo que estar haciendo controles de audio permanentemente para que no se nos vaya a caer la transmisión y estar seguros de que estamos trabajando sin problema. Ojo la estrategia que vamos a implementar. Más o menos el curso dura un aproximado de un mes. Es un aproximado, sí, un aproximado. Bueno, hay unos días de ese mes que no se cuentan, ¿cierto? No se cuentan porque son de iniciación de formación y de cierre de formación y esos días no se pueden contar. Es decir, que ese mes no es tal, ¿cierto? Son más o menos unos 20 días. Entonces, la estrategia que yo voy a implementar por experiencia, ustedes están con una persona que tiene una robusta experiencia en cursos de formación de educación superior, en universidades, con el SENA, etcétera. Entonces, la experiencia me ha dicho lo siguiente. Vamos a implementar lo más seguido posible las grabaciones de cada una de las actividades. Eso tiene unas grandes ventajas. Que ustedes van a tener toda la información, orientaciones e instrucciones por parte de su formador para que hagan sus trabajos si se quieren adelantar de una vez y bien hecho. ¿Me hago entender? La plataforma se las voy abriendo gradualmente para que ustedes... Ahorita está completamente abierta a algunas cosas, pero voy a ir sincronizando algunas cosas en estos días para que ya el lunes arranquemos con esa transmisión de la actividad. Número uno, dejaré un día de receso. Martes, el miércoles haremos la siguiente, el jueves de receso y el viernes haremos la otra y así consecutivamente hasta que agotemos las cuatro transmisiones correspondientes. Para que, repito, ustedes tengan así lo más pronto posible toda la información para que no les quede sino entregar una sola actividad, una sola evidencia por cada actividad. Lo que siempre hago es dejarles a ustedes de ese cronograma inicial virgen que nos entregan a nosotros, que de pronto algunas personitas ya lo vieron, yo voy a dejar una sola evidencia para entregar de cada actividad. Les voy a decir, pero en ese momento ¿cuál es? Pues no le puedo decir porque yo el cronograma no le puedo publicar porque el curso me lo acabaron de entregar. Usted dirá, pero es que el curso arrancó el 16 y estamos haciendo la transmisión el 19. Sí, porque estamos teniendo problemas con Sofía, porque todos los 80 aprendices no me cargaron al tiempo. Entonces, pues, yo no le puedo dar la mitad de formación a unos y luego a los otros. No, tienen que arrancar todos completicos. Ni siquiera he puesto anuncios por esa misma razón, porque hasta hoy me cargaron todos los 80 aprendices completos en cada uno de los cursos. Control de audio, muchachos, nuevamente. Control de audio. Sí, señor. Ok, muchísimas gracias. Bien. En el momento de las ideas, mis queridos amigos, mis queridas amigas, no están con un instructor, repito, modestia aparte, por favor, modestia aparte, que esté improvisando nada. Al contrario, la experiencia me dice cómo hacer las cosas tranquilamente y con toda la tranquilidad, ¿cierto?, para que hagamos el proceso lo más seguramente posible, lo más eficientemente posible. Les estoy hablando, pues, obviamente, con toda la transparencia para que estén absolutamente tranquilos de las cosas como se están haciendo. Bien. Si alguna personita, por alguna razón, tiene dificultades para entrar a la plataforma, me escribe un correo diciendo que su contraseña no le ingresa. En ese momento, yo trataré de solucionarle a vuelta de correo para que diligencie un formulario. Me lo devuelve diligenciado, únicamente para las personas que tienen problemas porque no pueden entrar a la plataforma por temas de contraseña. Me lo devuelve un diligenciado y yo remito eso a los profesionales internos y eso será una gestión muy oportuna, muy rápida, y esperemos que puedan entrar sin ninguna dificultad. Yo quisiera saber si en este momento me levantan la manito si tengo algún aprendiz en este momento que por una razón ajena a su voluntad no haya podido entrar a la plataforma, a la plataforma con su clave y contraseña. Me levanta la mano si tiene ese tipo de problemas. Se supone que no, se supone que todos están juiciosos, ¿vale? Paula Andrea, te escucho, por favor, te escucho. Sigue, por favor, Paula. Profe, yo no pude entrar a la plataforma ni con la contraseña ni con el usuario. ¿Su merced ya había hecho cursos con el SENA? ¿El último que hizo fue cuándo? ¿O está haciendo un curso en este momento en tránsito? No, el último que hizo fue de atención al cliente y ese fue en el 2022. Estamos hablando de hace dos años. ¿Y tú estás o tuviste alguna sanción? No, yo salí certificada. Bueno, entonces, ¿tienes problemas para recordar la contraseña? ¿Estás utilizando la misma de la última vez o se te olvidó y no puedes ingresar? Profe, yo creé una nueva porque se me bloqueó la anterior, entonces yo bloqueé una nueva ayer que me llegó el mensaje y no, fue imposible entrar. O sea, la contraseña sí me dejaba entrar, pero no me dejaba ver como nada más. Ok, entonces en ese orden de ideas, mi querida Paula Andrea, te voy a pedir que me facilites tu inquietud por correo electrónico, ya sabes a qué correo me vas a escribir y me planteas eso si quieres de una vez y yo mañana a primera hora hago la gestión para que llegue eso a los profesionales y te puedan recuperar tu contraseña a vuelta de correo. ¿Es claro, Paula? Sí, profe, muy claro. Muchísimas gracias. Es con todo gusto, mi querida Paula. Yaqueline Bastardo, te escuchamos. Sigue por favor, Bach, Yaqueline. ¿Cómo está, profe? Profe, yo sí puedo ingresar a la plataforma nueva, pero lo que no he podido es actualizar la información personal, porque no me acuerdo. Y entonces cuando busco en la página me dice que tengo que ir a Cenasofía. Y entro a Cenasofía, pero no me acepta el correo ni la clave. Bueno, una de las evidencias que ustedes entregan es la actualización de datos Sofía Plus, que deben hacerlo permanentemente porque allá además también deben subir su documento de identificación en la plataforma de Sofía Plus, el nuevo, el que están sacando. Si usted ya tiene cédula digital, pues tiene que sacarle foto en original y subir en PDF el documento allá, porque solamente recibe PDF, archivo PDF. ¿Cómo lo hace? Va a investigar por YouTube, ¿cierto? ¿Cómo se actualizan datos Sofía Plus 2024? Le colocan la fecha en el buscador 2024 para que le salga fresco. Sin embargo, ahí aparece un tutorial que ahorita lo voy a mostrar, de cómo se hace esa actualización de datos. Usted lo que tiene que hacer es hacer el seguimiento de ese tutorial para actualizar los datos. ¿Ha quedado clara la inquietud? Jaqueline, ¿quedó clara la inquietud? Jaqueline Bastardo. Ah, sí, sí, profe, lo estoy escuchando. Lo que no tengo claro es, o sea, lo que le estoy informando es que no tengo acceso a Sofía Plus. O sea, tengo la plataforma nueva, pero cuando yo coloco mi correo y mi clave en Sofía Plus, no me deja ingresar. Pero ingreso a la plataforma nueva. Bueno, hay una cosa que debemos saber todos, y es que estas plataformas de escena corren especialmente en navegadores, dos navegadores especiales. En Google a veces molesta, ¿cierto? Pero les voy a recomendar que trabajen Mozilla Firefox o Microsoft Edge. Son los dos navegadores por excelencia que deben utilizar, ¿cierto? Mozilla Firefox o este que tiene aquí como el lobito, o el de Microsoft Edge, para que ustedes, por favor, trabajen especialmente con esos navegadores, tanto la información como la actualización de datos en Sofía Plus. Siguiente temita que voy a tratar es más recomendaciones. Ustedes, ustedes, les voy a invitar a que trabajen siempre en una computadora. Mi profesor, si yo no tengo computadora, por favor, busquese una computadora de sus vídeos de que se da asperto o publica cierto trabaqueta o en los colegios públicos publicados. Y los colegios públicos han visto la actitud de la biblioteca y casi se le da a mi poeta a las familias. ¿Eso? Porque ustedes, por las oídas, las evidencias por un celular y lo más posible es que quede es configurado en el trabajo de edificio, una cual hay que mirar pues, a la hora de evaluar y que es así, es un retoceso para que se pueda presentar. Yo voy a ser en la actividad número uno en la actividad día uno y lunes se han tocado a fichar bataño en un horario de vídeo si uno puede estar y tío porque es por tranquila porque iba a tener la grabación correspondiente de la teoría de esta transmisión y no hay lo que se da a estar en la actividad de las transmisiones así va a lo que la mañana y no puede dependir a los temas para que nos hagamos un idea de cómo va a hacer este juego de transmisión y obviamente se salen por correo las obras que nos gustan y las transmisiones que siempre vamos a usar el mismo en las que siempre en las buenas. El servicio de WhatsApp yo no voy a armar un post para que ustedes entran porque el que contacto es directamente conmigo lo que me dice lo que es por que si no hay lo que está el servicio de la 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 los la la el 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 la el Y ¿qué es lo que ha pasado en la entidad? Ya, las dos veicinas. Lásar en gezinging es como entera y es siempre que con normas de papas, tú os playar en la tránsión de la actividad y el otro no es ser�alres. Repito. Ásimas de la tránsión constantes. Y las evidias por el fránsión de la tradición en los apas. Eso lo voy a explicar, repito, en la transmisión de la ciudad de México, según la que voy a trabajar ahí, que es algo muy sencillo. Y en estos días, que es mañana, voy a enviar unos correos con una norma ZAPA, con finales actualizadas en las redes sociales, con posibilidades en las redes sociales. Esta es específica en esta transmisión que viene ahí. Entonces, ¿cómo vamos a salir? Ustedes, colocan en un navegado, sacúna, aquí se junta a otra, pero si propias, hay un recorrido, es un bocado de los aironas, la que era de la planta, la planta, la planta, la planta, la planta, la planta, a la planta, yrons d raw un yrid a mina, millones de pluses, gracias a la planta, la planta, barley, el Zach Balticum, sinver leipar, la planta, la planta, la planta, la planta, la planta, las, litoral스, etc., la planta, la planta, en las pet ветjun lyx in a25, En hún Eleusfé. Ándí, en índagur a spora hún. Segunda. En það er enná lísta. að já, hann engu að koma aftir aftir að hún gogust útis ykkur pólum en um afturrús lefón að gara. Það er vel? En fór hann þeir, Svo sexu að fænau búiða en查ist. En ég að bóta að uppebu, sagði Nósskyrjarga, ég goza frá, sér. Eskénarskaðar, var fyrir búsið ástæðum sem þessu. que está en la decisión. ¿Qué es el programa en el á Java? ¿Qué es el tema en el oque no es la txD? ¿Qué es la txD y la txD en el oque no te halo de..., ¿Qué es el lato donde está? ¿Foiré? ¿Foiré? ¿Qué es el E outside? ¿He escucha a mí? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿En qué es el amén? No, 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 y. ¿Qué es la vida como es la vida? ¿Qué haciéndose esto? ¿La vida? ¿Qué es mi gana? ¿Qué es la vida? ¿Qué es lo que se ha planteado? El hombre Tóngo, el hombre Tóngo, el hombre Tóngo y el padre de la vida la letra a la letra en la letra de Matasvestingatóra. La Trínda sinnan lega? Otros gozar! Otros, mér un Seasonal a la letra. uno que quiere decir que usted se ha hecho el profesor o esta vez que es muy fuerte, eso no va a ser algo. Eso lo que conocemos en Colombia, que es la realidad, que es cierto. Al ser que no entregarle una evidencia, no se ha hecho la suave, es decir, es decir, hasta que ellos se fijen en las actividades correspondientes, allá no tendrás que llegar a partir de un poco, en ese sentido, si es un caso, allá no tendrían información específica. Es decir, estos días, que es como mañana, creo, para que alguien pueda llevar las horas, es cierto, mejor, para que haya el baño, arreglamos, se hacen posturas ahí, no hay lío, no hay lío, tranquilo, para que ya nosotros, a partir de la mañana, empecemos para seguir con la suerte hasta la quina, por parte del instructor, que lo escuchamos y que se ha hecho la pregunta, así que no hay ganas, no hay que flotar, no hay que flotar, no hay que flotar. Buenas noches, profe. Mi inquietud, primeramente, pues, disculpe por llegar un poco tarde, es cómo van a ser los horarios, primero. Y segundo, estoy intentando ingresar a Sahuna, tengo que crear un usuario nuevo, o el mismo usuario de Sofía Plus me deja ingresar con, en Sahuna. Tú ingresas con la misma clave que tienes de Sofía Plus, con esa misma clave, ingresas a Sahuna, o a Sayuna, ¿sí? La misma, ¿listo? Los horarios, los horarios, las transmisiones, o sea, los cursos son de autonomía, es decir, aquí no se llama lista, aquí no te hago un control de asistencia, ya no, eso aquí no se usa, aquí en virtualidad, eso no se usa. Aquí lo importante es que tú entregues las evidencias correspondientes, siguiendo las orientaciones de tu instructor en cada transmisión. Repito, si tú no puedes estar en la transmisión por alguna eventualidad, lo que vas a hacer es a ver la grabación que te llega al correo, y que también va a estar en la plataforma, para que no te pierdas. Y siguiendo las orientaciones de tu instructor, vas a entregar la evidencia, que no es mayor inconveniente, para que ustedes la hagan sin ninguna dificultad. Las evidencias, ustedes van a tener los tiempos más que suficientes para que las hagan, porque realmente son cuatro actividades, cuatro evidencias. Yo voy a dejar, repito, por cada actividad una sola evidencia para entregar, y nos vamos a enterar de eso cuando publique el cronograma correspondiente para cada uno de los cursos, que va a ser el día por tarde lunes, y si tengo esos cronogramas mañana mismo, mañana mismo se los voy a enviar a ustedes para que no tengan dificultad. ¿Listo? Mi querida Maide, ¿está contestada tu pregunta? ¿Maide? Lo que pasa es que estaba ingresando con la misma filosofía y no me dejó. Mi querida Maide, ya dije que para que les funcione Sofía Plus o la plataforma Sayuna, deben utilizar navegador Mozilla Firefox o Microsoft Edge. No les va a servir el cron a algunas personas. Ojo porque ya dije eso. Andrea Ballén, tienes la palabra, sigue Andrea. Querida Andrea, te escucho. Gracias, profe. Con todo gusto. Andrea Ballén, sigue por favor. Sí, buenas noches. Profe, lo que pasa es que tengo una inquietud con respecto a lo que usted dice de que la plataforma presenta algunos inconvenientes. Pues de acuerdo a lo que usted indica, pues que el fin de semana va a tener, pues tal vez ya va a estar todo ok. Pero eso indica que ese tipo de dificultades que tienes, es que las fechas que se estén dando para evidencias y demás del curso, estén de fechas anteriores, o sea, no sobre el mes que se está trabajando el curso. A eso se refiere a usted con las comisiones que está presentando el sistema. Yo lo que te digo es que te garantizo que tú vas a hacer el curso con los tiempos suficientes para que subas evidencias sin ninguna dificultad. ¿Listo? Por eso vamos a hacer las transmisiones todas lo más pronto posible para que tú simplemente saques las evidencias sin ninguna dificultad. Bueno. O sea, ¿es normal que en la plataforma me aparezca marzo? O sea, es que como sabía yo cuando tenía que subir a ti. ¿Tú llegaste tarde a la transmisión? No, señor. Estoy desde las 7 y media. Entonces, te vuelvo a repetir que el curso inició oficialmente el 16. Nos tomamos un tiempo para hacer el listamiento de plataforma y va a cerrar el 11 de octubre. Pero ese es el último día en que el instructor entrega el reporte. ¿Cierto? Más o menos hacia el 9 estaríamos... Este artículo es exactamente la fecha. Máximo plazo en que van a entregar evidencias a ustedes, muchachos. De una vez les digo. Eso va a ser 11, 10, el 9. Miércoles 9 por tarde la entrega de todas las evidencias, la que sea. Pero uno nunca, como siempre les digo, entrega las evidencias tarde. No se entregan tarde. Porque si ese día usted entrega tarde la evidencia y tiene que corregir la pregunta del millones y a qué hora la va a corregir si ese día se cierra. ¿Se me puede entender? O sea, eso no debe ser así. Ustedes van a entregar las evidencias muy oportunas y ejecutivamente. Mi querida Andrea, te quiero escuchar más. Si tienes otra inquietud, también te escucho. Sigue tranquila. Sí, o sea, es que no sigo sin entender. O sea, yo entiendo que hay unas fechas establecidas. Sí, que el curso más o menos es de 20 días a un mes. Sí, digamos que con las fechas que es corto. Pero pues obviamente no es la primera vez que utilizo la plataforma. Y pues mi inquietud es porque yo nunca había visto que en la plataforma me aparezcan fechas de marzo. O sea, me están apareciendo como que el curso se inicia en marzo y se termina en marzo más o menos. Te vuelvo a repetir porque ya lo dije que el curso en este momento está virgen, como me lo entregaron porque se están haciendo los ajustes correspondientes al curso. Por esa razón te está apareciendo un cronograma y he dicho varias veces que el cronograma lo voy a publicar por tarde el próximo lunes o si lo tengo listo mañana, mañana lo estoy publicando. Es decir, entiende que este curso en este momento está virgen, virgen. ¿Me hago entender cómo me lo entregan? ¿Me hago entender? ¿Por qué razón? Sí, sí. Discúlpame. ¿Por qué razón? Porque tuve que esperar a que cargaran todos los 80 aprendices porque estaban llegando por bloques de 10, por bloques de 15, por bloques de 7. Entonces hasta que no carguen todos pues es imposible comenzar el curso. ¿Me hago entender? Sí, o sea, ya con el cronograma ya quedaría todo actualizado. Es que eso era lo que no entendía. Tranquila, tranquila. ¿Qué otra inquietud tienes, Andrea? No, solamente eso, pues que las fechas ya están para empezar. ¿Te queda despejada la inquietud? Sí. Listo. ¿Tú quieres que todos se enfocen? Listo. Jacqueline, tienes la palabra, Jacqueline. Sigue. Profecho, que intenté por monofila y por ópera. En las dos me dice que no puedo acceder al sitio web. Y por proe no me acepta la clave. ¿Cómo se llama? Te dije que utilizaras... Te recomendé que utilizaras Microsoft Edge. Microsoft Edge. No, ópera. Ópera no. Por eso, pero tengo tres en el computador. Tengo Firefox. El primero que me dijo, me dice que no puedo acceder al sitio web. Ópera tampoco, ni por Chrome tampoco puedo acceder. ¿Y su merced ya intentó con Microsoft Edge? No, nada. Entonces te invito a que lo hagas. Si tienes dificultad, entonces vas a intentar mañana. Si sigues con la dificultad, me escribes. ¿Listo? Me escribes al correo. Bueno, ¿qué otra pregunta? Alejandro Vaquero. Buenas noches. ¿Me escuchas, Alejandro? Alejandro Vaquero. Buenas noches. Me complace saludarte, Alejandro. Me parece que tú alguna vez estuviste en un curso conmigo. No, señor. Bueno, me disculpas entonces. Cuéntame si tienes alguna inquietud, preguntas, dudas. Me gustaría escuchar tu impresión. Gracias. Profe, todo está caro. Ahorita yo, a mí sí me está dejando entrar a la plataforma digital del SENA. Y ahorita yo estoy utilizando Microsoft Edge. Y con Microsoft Edge te está trabajando sin inconvenientes. Es la más afín, es Microsoft Edge. Yo la estoy utilizando, Profe. Y te está navegando bien por ahí. Sí, señor. Bueno, recordemos que estos cursos salen a todo nivel nacional, al territorio nacional. Y también salen al exterior porque hay colombianos en el exterior. Entonces, ¿qué sucede? Colombia tiene unos nodos, unos nodos, ¿cierto? Comunicaciones en todo el territorio, inclusive en el exterior. Si por alguna razón alguien tiene dificultad, pero usted dice, no, pero es que en Medellín y en Cali y en Bogotá si entran y yo que estoy aquí en la Guajira no me entra. ¿Por qué razón? Porque Colombia tiene unos nodos. Y esos nodos se afectan si hay tormenta eléctrica en alguna parte de Colombia. Entonces, hay dificultad en señal, se cae, se sube, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ser muy pacientes con eso. De mi parte, muchachos, les doy la bienvenida. Quisiera extenderme más, pero obviamente, como ustedes estoy comentando acá, por temas técnicos, no he podido hacer el alistamiento completo de la plataforma. Y en ese orden de ideas me tomaré mañana el día para hacer el alistamiento de la plataforma, sacar cronogramas. Si los tengo mañana de una vez, los dejo organizaditos para que no perdamos más tiempo. Muy chicos, un abrazo, muchísimas gracias. Les agradezco su participación, su elegancia. Si hay personas que les falta por enviarme esos siete datos, nombre completo, cédula de ciudadanía, correo, nombre del curso, número de ficha, lugar desde donde se comunica, todo eso más. Y la edad, siete datos. Me los deben enviar al celular WhatsApp 311-471-8236. Y también, por favor, les recuerdo que me piden el documento de identificación desde el original en PDF por ambas caras al correo electrónico. Inmediatamente, por favor, necesito eso.